La verdad que nos llena de emoción que de parte de la Gobernación y de parte del Inderguila se haga este lanzamiento de lo que son los Juegos Departamentales en esta categoría que va hasta la categoría sub-20, que realmente la importancia que tiene es que pone a prueba todos esos procesos de formación deportiva, de los clubes, de las escuelas de formación de los diferentes municipios. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta socialización de los Juegos Deportivos Departamentales. Es un espacio que está reclamando realmente el deporte regional, el deporte huilense. Aplaudo este espacio y este programa que ya es una realidad a partir de este año 2022 a través del Inderguila. Los Juegos Departamentales significan mucho ya que nuestros jóvenes pueden volver a encontrarse con diferentes municipios generando el deporte, motivándose en cada día a ser mejores y aprovechar el tiempo libre. Es muy importante que los Juegos se descentralicen y lleguen a los municipios. Vamos a hacer lo posible de poder participar en estos Juegos, de integrarnos y formar parte activa para así desarrollar un mejor aprovechamiento del tiempo libre para los niños jóvenes y adultos del municipio.